Lately, I've been, I've been losing sleep, dreaming about the things that we clean. Querido diario, así que mañana es mi primer día en East High Prep. Nuevas personas, nuevo lugar, y lo más importante, un nuevo comienzo. No puedo esperar para conocer a todos mis maestros. Echar un vistazo a las instalaciones y tener la educación, que siempre he querido. Espero que esta vez no sea como lo percibí en mi última escuela. Tengo que irme. Mama y papá están peleando de nuevo. Dios sabe cuánto bebieron esta noche. ¿Quién eres tú? ¿Qué llave has puesto? Oh, hey, soy Ashley. Estoy usando mi camisa favorita que mi papija nos pone en una perillera. Eso es desagradable. Te pones la ropa que no es descende o tiene un nombre de marca. Oh, esa es la nueva chica que es la ayuda financiera. No sé cómo la consigo, pero desde luego no es un material de alto medio. Hmm, yo sabía que ella era lado el momento en que puse los ojos en ella. Oh, sí. Hey, ¿qué tienes ahí? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué estás haciendo a esta pobre chica? Vamos, ¿no has oído? Esta es la nueva pobre chica. No la trates así. Yo solo quería darle la bienvenida en Isai. Hey, torpe oso, ven y andate a mi lado. Hola, mi nombre es la sombra. Lo siento por mi novia. Y la es poco disuade, pero es bueno. Bueno, está bien. Yo he pasado por este tipo de cosas antes. No hay problema. Mi Dios, esta clase es muy aburrida. Esta clase es realmente muy interesante. Me gusta aprender sobre Shakespeare. Bueno, olvidar Shakespeare, quiero aprender y te quiero y se suena mucho más. Me interesa interesante y de Shakespeare. Bueno, yo solo soy una chica normal. Un chica hermoso. Oh, gracias. Pues me gusta mucho dibujar aquí, pero es mi guía de Shakespeare. Dijambert. Wow, eres muy talentosa. Estos dibujos son maravilosos. Mira, no es una persona acogida. Querido diario, hoy ha sido un día interesante. Yo no estaba muy tan acogida como pensé que estaría. Pero está bien. No me importa, sé que toma tiempo para que esté todas las personas a adaptarse. Sin embargo, me encontré con Brad hoy. Él es un tipo muy agradable. Y creo que es mi único amigo. Pero él es la primera persona en mi vida para mí y para mis placentos a apreciar nunca. Bueno, me tengo que ir. Es hora de limpiar el desorden de mis padres que se dieron hoy. Adiós. ¿Quién crees que va caminando en esta escuela y tratando de desresistir a mi novio? Yo soy la linda de esta escuela y tú eres nada en el su lado. Y Dijambert. Yo no tenía intenciones de desresistir o no robar a tu novio. Estábamos en paz. Y yo solo se demostré y me gustó. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? Hola chicos, hoy vamos a ponernos en parejas. van a crear y decorar un cartel. El tema, la familia. A ver, comiencen pronto, por favor, no vamos a perder tiempo. Ya chicos, vamos, vamos. Ok, los grupos, Yanis y Ashley, Bob y Ben, Randall y Richard, Jeremiah y Rhea y ya, ya son. A ver, vamos a trabajar. No me hablen, ya voy a tomar un cafecito. Como que solo somos tuya. Mira, necesito que este cáncer sea perfecto. Quiero un abruz, así que no lo alumines a mí. Ok, no sé dibujar. Esto es tan estúpido. Yanis, puedo ayudarte. Aquí, mira. De todas formas, ¿qué pasa con la familia? Es lo que quieres para ilustrar. No sé. Realmente, no me importa. No entiendo los asuntos de familia de todos modos. Mi vida familiar era perfecta. Antes de que se convirtieron en alcohólicos. Un día, escuché un montón de gritos y chiridos. Bajé y vi a mis padres tirando lámparas, controles de la bebé, lo que sea a la vista. Mi padre se acercó y golpeó a mi mamá. Yo no podía hacer mucho. Corir a mi habitación. Cerré la habitación y empecé a llorar. Después de ese día, nada ha sido el mismo. Bueno, esa es mi historia. Al pensar en ello, yo nunca dije a nadie. Pero de todos modos, ¿qué te parece que deberíamos y empujar? Por lo menos tuviste un gran recuerdo de tu familia. A pesar de que no duró mucho. Nunca tuve eso. Mis padres se casaron solo por las zonas financieras. Ellos no te preocupan por el amor y no se preocupan por mí. Solo me tenían para que yo pudiera heredar y asumir su regalo. La construcción de la empresa aún más. Toda mi vida se construye sobre los lobos, sobre los lobos, a fin de prepararme para esta empresa. No me permite fallar. Lo siento mucho, Janet. ¿Tú tenías ideas de qué vamos a hacer por esto? Está bien. De dos formas. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¡Qué desastre! Perfect, y ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Y qué? ¿Y ustedes llamaban algo de ropa, feo, clave? Y que las of Round 3 fueron muy amables. Sí, bien, bien. Entonces, ¿cómo has atestado? ¡Suscríbete al canal!